El Semanario de Moda en México Hecho Televisión nos presenta en la entrevista con Eugenia de Baile a un cantante y compositor que ha conquistado América Latina con su particular estilo. Carlos Baute nos contará todo acerca de su carrera en el mundo de la música, además de la manera perfecta para vestirse sin ningún problema. Once y media de la noche, solo por Canal Sony.